Hola artistas Hoy hemos querido hacer un vídeo distinto aprovechando las canciones que están haciendo sobre mitología los youtubers Pascu y Rodri de Destripando la Historia aprovecharemos y desfragmentaremos estas canciones y os explicaremos los episodios de la mitología a los cuales pertenecen Además haremos el comentario iconográfico comparándolo con diferentes obras de arte ¡Empezamos! Hola nena, soy Zeus Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí En el vídeo de Zeus realizado por los youtubers Pascu y Rodri de Destripando la Historia vemos un Zeus en movimiento y muy sensual pero a la iconografía griega se le representa como Zeus Keraunios como un dios que castiga con su rayo y entronizado, sentado en su trono como soberano de los dioses del Olimpo como la imagen que nos muestran las monedas antiguas de la escultura Cris-Olefantina de Fidias que se encontraba en el templo de Zeus en Olimpia modelo iconográfico que se utilizará hasta nuestros días como símbolo de poder como por ejemplo fue usado por Napoleón Otros atributos de Zeus son el cetro, la águila y las niques la diosa de la victoria Zeus es hijo de la primera generación divina su padre fue un titán, Cronos este fue hijo de Urano, el cielo y Gea, la tierra un oráculo predijo que sería destronado por uno de sus hijos igual que él había destronado su padre Urano castrándolo por eso uno de los atributos de Cronos es la guadaña así que tomó la decisión de devorarlos nada más nacer todos conocemos los famosos cuadros de Rubén, Sigoya donde se representa esta escena en la reordenación del Prado después de la crisis del coronavirus se han colocado estas dos obras juntas Rea, su esposa, huyó a Creta o Acadia la versión más aceptada es Creta donde dio a luz en secreto a Zeus consiguió engañar a Cronos dándole una piedra envuelta en un pañal este no se dio ni cuenta En el videoclip vemos una cabra y es que Zeus fue amamantado por una nodriza llamada Maltea con la ayuda de una cabra lo ocultó hasta que se hizo mayor usará la piel de la cabra para hacerse una armadura la égida en la lucha contra los titanes vemos en la imagen como Zeus le rompe una parte del cuerno a la cabra por accidente y este se lo regalará a Maltea el cuerno será llamado el cuerno de la abundancia un cuerno que se llenará de los frutos que ella desee la cornucopia o cuerno de la abundancia suele aparecer en los billetes de lotería o máquinas tragaperras también aparece vinculada a figuras alegóricas hay que tener en cuenta como dice Pierre Grimal que para los antiguos a Maltea es tan pronto la cabra que dio su leche al niño como la ninfa y esta es la versión más corriente una vez Zeus se hizo mayor con la ayuda de Metis la prudencia que la vemos escondida ahí abajo le dio a Zeus una droga que le hizo devolver a todos los hijos que había devorado con la ayuda de sus hermanos vomitados le declaró la guerra a Cronos que peleó durante 10 años con la ayuda de sus hermanos los titanes Zeus liberó a los enemigos que el propio Cronos había encerrado en el Tártaro Cíclopes y Hecatón Quiró los Cícopes le dieron a Zeus el trueno y el rayo a Hades el casco mágico que le hacía invisible a Poseidón el tridente ganando finalmente entonces fueron encerrados en el Tártaro los titanes el mundo entero se repartió con Hades y Poseidón él se queda el Olimpo donde empieza a ligar sin control los dioses se repartieron el poder a suertes a Zeus le tocó el cielo a Poseidón el mar y a Hades el mundo subterráneo Zeus se casa con su hermana Hera pero antes lo hizo con Metis tal y como nos cuenta Hesiodo en su teogonía con la que hemos visto antes administrando el vomitivo a Cronos su segunda esposa es Temis con quien engendró a la ley y la paz y las horas o estaciones en la escena vemos una de las primeras metamorfosis de Zeus en la que se transforma en cuclillo como era invierno el pajarillo estaba casi helado y la diosa lo reanimó junto a su pecho en ese momento Zeus volvió a su figura y se unió carnalmente con su hermana Isidoro de Sevilla le señala como un incestuoso entre los suyos y un lujurioso entre los que pertenecían a su familia cuando aparece chateando con un fauno podría ser Pan puesto que vemos los tubos de la flauta que lleva su nombre Zeus a muchos hijos de engendró y con ellos también mojó conocidas son las metamorfosis de Zeus de algunas de ellas da cuenta la canción para violar a diosas, ninfas, mujeres, hombres de las cuales nacerían numerosos hijos En este cuadro de Rubens Zeus se transforma en águila uno de los atributos principales del dios para raptar a Ganímedes que para tenerlo cerca lo convierte en el copero de los dioses el que le sirve el néctar Zeus se encaprichó de Danae la hija del rey Acrisio al que el oráculo predijo que le mataría a uno de sus nietos para evitarlo encierra a Danae pero Zeus para poder poseerla como vemos en este cuadro de Tiziano se transforma en lluvia dorada Leda era esposa del rey Tindario para unirse con ella Zeus se transforma en Cisne hay dos versiones del mito en una de ellas Leda engendra dos huevos de uno nace en Castor y Polus y del otro Elena y Clitemnestra en la otra versión las hijas se habían nacido de la unión con Tindario y únicamente engendra un huevo en esta obra de Leonardo da Vinci podemos ver como Leda ha engendrado los dos huevos para unirse a la ninfa Calisto se transforma en Artemisa al haber hecho el voto de castidad evita el baño y mostrarse desnudo hasta ser descubierta por la diosa de la caza una de las uniones de Zeus es con su hermana Ceres de la que nace Perséfone que fue raptada por Hades esta pasa la mitad del año en el inframundo y el otro medio año vuelve al mundo para alegría de su madre que hace florecer los campos nueve noches se unió Zeus con Lemosine de cuya unión nacieron las nueve musas la nuestra la musa de la historia es Clio que da nombre a un modelo de coche muy conocido aunque tu madre lo ocultó era aquel fontanero Zeus hoy puede que esté en tu salón suplantando a tu perro Zeus la 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 Zeus bueno esperamos que os haya gustado este vídeo es una manera de explicar la mitología amena y además divertida sobre todo suscribiros a los canales Hugo, Vitruvio Arte y Monse, Vídeos Historia del Arte si queréis que sigamos haciendo vídeos de este estilo comentando las canciones de Destipando la Historia nos lo comentáis nos lo dejáis aquí apuntado en los comentarios adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!